Andrea Legarreta y Galilea Montijo estarían celosas de Janet García. A las famosas conductoras de hoy, supuestamente no les gusta que, la chica del clima, atraiga las miradas de quienes están a su alrededor. Galilea Montijo y Andrea Legarreta supuestamente estaban en la mira de salir del programa matutino, hoy, de Televisa, con la llegada de la nueva productora, Magda Rodríguez, quien llegó en marzo pasado, sin embargo lo anterior no ha ocurrido, reporta el portal Tribuna. Supuestamente Andrea Legarreta y Galilea Montijo han reportado sus quejas a la productora, pero no han sido atendidas, ya que García atrae mucha audiencia al programa. Algunas personas que siguen las redes sociales de Janet García critican que solo public fotos que muestran su trasero y cuestionan si no tiene otros talentos disponibles. Lo que es un hecho es que Janet se ha destacado por brindar el pronóstico del tiempo desde el año 2016 en un noticiero local en Nuevo León. Salió con el videojugador profesional Douglas Martín, de quien se separó en julio pasado porque él quería enfocarse en su carrera. Esta nota.